Conciudadanos, muy buenas noches. Realmente regreso a estos medios por asuntos de indignación, de dignidad, de honor. Este video creo que debe llegar a los oídos del señor Ministro de Defensa Nacional, de la señora Ministra de Gobierno, del señor Jefe del Comando Conjunto, del señor Comandante General de la Policía, de todos aquellos que un día o hoy visten un uniforme militar. He visto un video, en mi vida pensé verlo eso, en que las Fuerzas Armadas entregan a un militar caído en el cumplimiento de su deber, en una funda plástica. Sí, no estaba muerto por COVID. Murió de un disparo. Las circunstancias no las conozco. Pero formado en una supuesta ceremonia, en donde no hay mayores honores, se entrega el cuerpo de un militar caído en una funda plástica. Eso está circulando en las redes sociales, señor Ministro de Defensa. Ahora, señores comandantes generales, sería bueno que salgan y den una explicación de esto. Que se dé una explicación de que cuál fue la operación que estaba cumpliendo el grupo de militares de la Armada Nacional. A cargo de quien estaba, la operación militar. Pero, ¿será razonable? ¿De qué? ¿O porque es un elemento de tropa, se lo entrega en una funda plástica? ¿Acaso en todo el país el ISFA no tiene las funerarias con las que ha contratado para brindar los servicios de esequias? Entonces, por favor, ¿qué explicación van a dar? Esto está saliendo en las redes sociales. Y en las redes sociales se ve que aquellos señores militares que se encargan de la prensa, hacen filmaciones en una funda plástica, entregan el cadáver y el comandante o designado oficial, entrega la bandera a la viuda. ¿Es esto correcto? ¿Qué hubiese pasado si el caído, que nunca lo iba a hacer? Porque un general no iba a estar en una operación de esas. Pero en el supuesto, ¿qué pasaría si un general sucede que fue victimado? Más aún, aquellos generales de cuatro estrellas regaladas, me imagino, himnos, ceremonial, cañones, toda la fanfarria, homenajeando al héroe nacional, porque ya le hubiesen puesto hasta como héroe nacional. ¿La diferencia de un grado puede dar lugar a esto? ¿A que un miembro de tropa se le entregue a sus familiares en una funda plástica? Esto a mí me da pena y me da vergüenza. Pertenecer a una institución significa que hay que darle renombre a la institución. ¿Cuánto maneja de presupuesto las Fuerzas Armadas? Nadie iba a hacer el gasto de un féretro. Esto no tiene nombre. Señores, hace 15 días vi al señor comandante general de la policía, al general Zapata, me acerqué delicadamente y le pregunté y le dije, general, ¿qué es lo que sucede en esta supuesta guerra? ¿Quién tiene el control de la seguridad ciudadana? ¿O quién está manejando esta guerra interna? Y me contestó, muy buena pregunta. Le dije, no es una pregunta. Le estoy inquiriendo. ¿Por qué usted no maneja esta guerra interna? Que no hay ninguna guerra. Se trata de un combate a la delincuencia. Y eso es tarea policial. Hay un mando unificado de policía, de ejército, marina, aviación. Pero estas son tareas de carácter policial. Y usted debe manejarlas. No tuvo una respuesta. No me pudo decir por qué él no toma el control de las operaciones policiales. Porque no hay operaciones militares. ¿Qué es lo que pasó ahora con el fallecido, este señor sargento Lino Barahona? En los videos yo no veo un policía que esté mandando una operación. Se trata de operaciones policiales, de operaciones antidelincuenciales. ¿Por qué actúan en forma separada? Esto debía haber manejado la policía. Y si el militar cae, es por operaciones policiales, bajo responsabilidad de la policía. ¿Van a decir ahora quién dio la orden de operaciones de que un grupo de militares que no están preparados para seguridad interna vayan a ese lugar? Necesitamos una respuesta. Creo que es hora de que se reúnan Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Comandante General de la Policía y Jefe del Comando Conjunto y establezcan esto que se viene negando desde hace tiempo. de que la policía tome el control absoluto de las operaciones policiales en esta supuesta y payasada de guerra en que cada uno quiere actuar como le da la gana. Fuerzas Armadas no está preparada para esto. Acaban de matar a un militar. ¿Alguien le preparó para operaciones de seguridad ciudadana? Nadie. ¿Quién va a responder? Acá tendrán que reunirse y decir que el control de la seguridad ciudadana la tiene la policía y basta basta con decir de que la policía necesita de tantos militares a su disposición a su orden y creo que un decreto ejecutivo que diga prestación de servicios de unos diez mil veinte mil militares a órdenes de la policía es suficiente y no anden con la payasada de tanques de guerra de tanquetas paseándose en el centro de la ciudad. La guerra no está ahí y esto no es una guerra. Ya se les ha hecho ver a su pretexto de guerra no quieren dar la disponibilidad a la gente la gente se quiere ir y dicen no hay estado de excepción hay estado de guerra interna es que no se pueden ir pero si hacen juzgados tribunales militares en donde dan de baja a los militares y se van tranquilamente hoy acabo de ver la fuerza aérea como nunca como nunca simplemente no asciende a dos oficiales coroneles de excelente trayectoria yo los conozco desde cadetes brigadieres primeras antigüedades horas de vuelo como a lo mejor no otros pero no ascienden nadie se explica oficiales que tienen moralidad oficiales que tienen una trayectoria profesional excelente no son ascendidos pero dicen las fuerzas armadas que están trabajando al 60% de su numérico es decir les falta el 40% de que un 40% de inútiles una fuerza aérea que no tiene aeronaves que papel desempeña y no le echen la culpa a los gobiernos anteriores porque ustedes del actual mando también tenían y estaban presentes como oficiales y decir reclamar protestar de que están dejando en obsoletas a las fuerzas armadas pero no hoy están de comandantes generales que lindo acaso no se han puesto a comparar aquellos a quienes no ascienden que es lo que dice el jefe del comando conjunto anterior o jefe de la armada que necesita un buque polar para defender la soberanía de la antártida vaya payasada que es lo que dice recientemente el jefe comandante general del ejército señores estamos en una guerra contra los terroristas pero si el terrorista suelta el arma ya no es terrorista quien preparó a ese oficial al otro de la fuerza aérea sale una ley en donde le dice que la dirección de aviación civil tiene el control del espacio aéreo y parece que él es el único que no entiende bueno no es el único porque pregunté a los oficiales pilotos y dice que nadie ha leído todavía la ley todavía no lo entienden todavía de acuerdo a las declaraciones del comandante general dicen que tienen el control del espacio aéreo y que posiblemente hasta derriban aeronaves estos oficiales que están al momento en el mando si se aplicaría el principio de proporcionalidad se podrían comparar con aquellos oficiales que no ascendieron hoy este año este 27 de octubre acaso están en superioridad de conocimientos no sé en qué punto podrían compararse por qué no les ascendieron la pena como abogado militar que estuve presente en todos esos actos de ascensos de calificaciones nunca había visto tanto desastre daría la impresión que quieren perpetuarse en el poder señores yo creo que no hay un acuerdo entre fuerzas armadas entre policía y tampoco hay un ministro de defensa y un ministro de gobierno que puedan solventar esto que den oídos a muchos conocedores de lo que es la seguridad interna lo que es la seguridad pública esto es un asunto policial no puede seguirse manejando policía por un lado y fuerzas armadas por el otro ya ven lo que está pasando esto no puede suceder fuerzas armadas no está preparada para seguridad interna es más fácil es más fácil que fuerzas armadas pase a prestar servicios de la policía y sea la policía la que responda señor general zarate usted me parece un excelente oficial con moralidad con decisiones es hora de que hable y que diga que la seguridad y esta payasada de guerra interna la va a manejar usted y que necesita de tantos militares a sus órdenes tropa y oficiales a sus órdenes esta es una guerra contra la delincuencia no le engañen al país y señor presidente una cosa es la cuestión política otra cosa es la seguridad que necesitan los ciudadanos y los ciudadanos necesitamos de gente capacitada por favor mi pedido y el pedido de mucha gente de tropa oficiales del servicio activo y pasivo es de que por favor cese ministro de defensa ministra de gobierno y alto mando de fuerzas armadas ya basta hay que ponerse a trabajar la ciudadanía ya no aguanta más por favor está en sus manos la seguridad de este país la vida de muchos ciudadanos ya no se puede soportar un mando que sea simplemente servil a sus intereses políticos muchas gracias 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 Gracias.